Dice Sánchez ha amenazado a Puigdemont con ir a elecciones en julio si tumba la amnistía. A ver si lo ponen en pantalla. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido diputado nacional, el señor García Danero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Usted cree que Sánchez ha amenazado a Puigdemont con que o vota esta amnistía o van a elecciones en julio? ¿O es que Puigdemont le ha cogido del cuello y le ha dicho directamente o me das la amnistía total que es lo que hemos pactado o habrá elecciones en julio? ¿Quién cree que ha lanzado el órdago? Hombre, el que manda es Puigdemont. Es decir, es el que decidió que Sánchez pudiera ser presidente del gobierno. Es el que el otro día decidió darle una colleja en el Congreso. Y es el que tiene la sartén por el mango, ¿no? Y además se chulean con ello. Dicen, tenemos los siete votos. El otro día veíamos a Laura Borràs de Junts decir, ¿no? Que nosotros, la gobernabilidad de España, evidentemente nos importa un pito. Nosotros aquí no venimos a salvar a Sánchez, sino que venimos a aprovechar los siete votos para solucionar lo nuestro. Y más claro, a Gua no. ¿Y cómo ve usted la situación? La situación, por un lado, los delitos de terrorismo son contrarios a lo que son las leyes de la Unión. Los delitos de traición también son contrarios. Ahora lo que pretende Sánchez, según algunas informaciones, es directamente cambiar el código penal para que tengan encaje. ¿Cree usted que llegará a ese grado de infamia a Sánchez? Bueno, si pudiera hacerlo, sí. Es decir, que Sánchez no tiene límite para seguir, ¿no? Lo que pasa que es verdad, y yo creo que comentabais algo, que claro, los delitos de terrorismo también nos marca la propia Unión, la propia legislación europea, ¿no? En definir qué es terrorismo. Y luego son los jueces los que tienen que dictaminar si alguna actuación de una persona concreta es un delito de terrorismo, ¿no? Que hoy Sánchez dice, no, los independentistas todos sabemos que no son terroristas. No, hombre, claro, generalizando no, evidente, pero hay independentistas que pueden haber cometido un delito de terrorismo, como hay vascos que han cometido un delito de terrorismo, como hay navarros que han cometido un delito de terrorismo, como hay españoles que han tenido delitos de terrorismo, personas concretas, evidentemente. Lo que pasa es que, perdón, cambiar el código penal, pues no es tan fácil si cambiarlo, pero chocas en muchos casos con la legislación europea, y es lo que le pasa también con la amnistía, que claro, ya, y además dices, si no han cometido delitos de terrorismo, ¿por qué quieres amnistiar el terrorismo? Si no lo necesitan. Es una contradicción total porque Sánchez no sabe cómo continuar, ¿no? Porque Puigdemont, pues ha surgido una persona que no es como Esquerra, que no, claro, que es que es de su misma caraña, la ha hecho frente. Claro, esto es muy gracioso, porque es precisamente el gobierno de España el que suplica a una pandilla de delincuentes que le voten para que le den la amnistía. Esto ya parece casi hasta cómico, si no fuera un auténtico drama, ¿no? Ese es el tema que al final, yo el otro día, a mí mucha gente me ha preguntado, pero el primero del otro día, ¿no? Y dices, ¿qué ves ahí? ¿Ves cómo una persona que se ha fugado de España en un maletero, en un coche, está riéndose y chuleando al conjunto de la nación porque se lo permite el presidente del gobierno? Para mí eso es la gravedad del asunto, ¿no? Que al final una persona en esas condiciones se está riendo de todos nosotros porque el presidente del gobierno está dispuesto a que se rían de él, por supuesto, pero de todos los demás. Y eso es lo que, o sea, Sánchez, evidentemente, pero está ahí y ya sabía lo que tenía. Lo normal, cualquier persona es que hubiera dicho hasta que yo hago la riada, evidentemente, no pacto, no hago más leyes y cuando llegue mayo, que es cuando se pueden hacer elecciones, oye, se convocan elecciones y se acabó. Pero cuando aceptó, no aceptó, cuando buscó ser presidente del gobierno de España, lo hizo sabiendo el precio que iba a parar. Ya una última pregunta. Si no hay amnistía, ¿cuánto tiempo le ha dado a Pedro Sánchez? Bueno, eso, pues conociéndolo, yo tampoco me atrevo a hacer diagnósticos, ¿no? De la situación. Es verdad que el país, pero lo que él pudiera aguantar hasta que otros socios seguramente le dijeran que esto antes de que se deteriore del todo y acabemos todos en el pozo, convocan lecciones. Pero si es por él, por estar un día más en el gobierno, salvo que encontrará por ahí algo que también le dé protagonismo y notoriedad, pues yo creo que aguantará todo lo que pueda.